tenemos nuestra última conferencia y es conferencia magistral del día que será impartida por la doctora erica sofía blanco morales quien nos va a presentar ciencias de la tierra y antropología una relación intrínseca la doctora doctora erica es arqueóloga investigadora asociada del instituto de investigaciones antropológicas de la unam en 2001 ingresó a la facultad de humanidades de la universidad autónoma de guadalajara para cursar la licenciatura de anarqueología general durante su paso por la universidad colaboró en diferentes proyectos de investigación arqueológica en jalisco tales como el proyecto arqueológico cueva de sayula dirigido por el maestro otto shondú y el proyecto arqueológico teochitlán encabezado por phil wagnat moore es doctor en estudios mesoamericanos por la universidad nacional autónoma de mexico adquiriendo el grado convencionalifica por su tesis el uso del espacio en la isla de latitlán un acercamiento al modo de vida lacustre en región valles misma por la cual se le otorgó la mención de honor por tesis doctoral del premio alfonso caso 2019 promovido por el instituto nacional de antropología e historia dirigió el proyecto arqueológico isla de atletlán en san juanito de escobedo jalisco dentro del cual aplicó estudios arqueológicos y etnográficos para el descarte cultural del recuerdo milenario de la vida lacustre en la región en la región en la región blanches bienvenida doctora a ver esto es importante recording in progress bueno pues antes que nada muchas gracias al comité organizador muchas gracias al instituto de geología muchas gracias a todos los que están y todas las que están aquí con conmigo compartiendo esto los felicito por todas las ponencias escuchadas de verdad creo que hemos aprendido mucho ha sido un taller bastante nutrido en diversos temas y bueno ahora yo les voy a platicar un poco sobre en una investigación que si bien no me voy a centrar en una técnica específica de todas las que hemos estado viendo vamos a hablar de cómo hemos conjugado todas estas técnicas para una investigación social que está trasladando directamente a una comunidad actual porque ciencias de la tierra una y antropología bueno retomé el nombre de antropología porque hay que recordar lo que sucedió con la arqueología tradicional en un momento veíamos exposiciones en donde se hablaba de materiales se hablaba de arquitectura llegábamos al sitio arqueológico y los guías nos describían de qué tamaño era la estructura de qué tamaño era la pirámide o cómo estaba construida sin embargo en ese camino hubo una ruptura en la que se nos olvidó que la arqueología es antropología y la antropología como antropología y esto es un completamente un término binforiano como antropología tenemos la obligación de entonces trabajar para la sociedad y tratar de que nuestras actividades repercutan en la sociedad actual entonces por eso quise retomar esta parte antropológica sobre todo para los estudiantes que se están especializando en estas técnicas que son súper necesarias para resolver problemas sociales pero que no olviden su foco de estudio principal el contenido lo lo dividí en tres secciones principalmente la primera que ya adelanté que es lo de ciencias de la tierra y por qué escogí el término antropología y no arqueología la relación intrínseca y para esto hablo del caso de investigaciones en la cuenca de Magdalena Jalisco que es en donde voy a enfocar esta charla voy a hablar de la síntesis del proyecto es un proyecto que ya tiene más de 14 años evidencias en la subcuenca de Magdalena Jalisco el caso de la isla de Atitlán y todas estas técnicas que hemos estado implementando para resolver los problemas de la investigación y al final la conclusión de cómo estas investigaciones tratamos que estén incidiendo en la sociedad actual y bueno esta la relación intrínseca pues está prácticamente en lo que todos están presentando simplemente el hecho de ser seres humanos y estar dentro de esta geografía y teología y esta dinámica de un entorno y de un ecosistema nos vuelve totalmente intrínsecos ¿no? Entonces bueno ¿de qué técnicas les voy a hablar? Sedimentos, análisis de sedimentos lacustres, aplicación de sistema GIS, exploración LIDAR, análisis de traza elemental de materias primas, microscopía para análisis de huellas de uso y micro restos, análisis de química de suelos, estudios etnográficos y sistemas constructivos de piso de ocupación. Para esto somos un equipo de colaboradores que estoy muy agradecida con ellos, el proyecto tuvo varios pasos, inició cuando yo sola, bueno junto con mi directora de tesis doctoral, la doctora Yoko Sijura, empezamos a realizar esta investigación y fue pues básicamente la arqueología tradicional, un recorrido de superficie, identificación de espacios culturales, etc. Pero fue gracias al Instituto de Investigaciones Antropológicas y a la UNAM que conocí gente increíble como todos ustedes, entonces el proyecto empezó a nutrirse, empezó a hacer ahora sí que un trabajo en el que estoy muy egoísta estando yo sola aquí enfrente ¿no? porque es un trabajo conjunto, compartimos datos y estamos obteniendo unos resultados pues creo yo desde el punto de vista en la región que era poco estudiada desde el punto de vista geoarqueológico pues bastante positivo. ¿En qué se basa esta investigación? Se basa en un rasgo fundamental de Mesoamérica, hay que recordar que en Mesoamérica, ya no puse mapa porque sabía que varias y varios compañeros lo iban a citar, en Mesoamérica se conjugan dos actividades económicas principales, hablo del término Mesoamérica no como área territorial, como un territorio, sino como un espacio como dice López Osteen en donde se conjugaron diferentes culturas que se basaron en la agricultura, él incluso mencionaba el maíz, aquí ya hay algunas dudas, estamos también con el amaranto, con una cantidad impresionante de trabajo agrícola del amaranto, entonces más que todo es esta relación con la agricultura, pero ojo, siempre se habla como una de las actividades más importantes, sin embargo las actividades relacionadas con los entornos lacustres fueron fundamentales, dentro de estas actividades agrícolas también estaba el intercambio de recursos y todas las sociedades que estuvieron alrededor de estas cuencas lacustres entraron a una dinámica económica porque estaban explotando, bueno no podemos decir explotando, pero sí aprovechando la mayoría de todo lo que es su entorno, tanto desde planicie a plantas acuáticas como otros recursos minerales que estaban también ahí, entonces hablemos de la agricultura como algo principal, pero también pongamos en duda si también si había otras actividades que fueron fundamentales para la economía de estos pueblos. ¿A qué se refiere el recuerdo de modo de vida lacustre? A las decisiones y elecciones que las sociedades toman para el aprovechamiento de recursos, ya sea para el sustento o la obtención de alimentos, así como para el trabajo artesanos, así como para el trabajo artesanal y para entrar en esta dinámica económica. ¿Cómo era la dinámica económica según Gert en esta época? Había dos estructuras principales, la estructura doméstica y la estructura institucionalizada. La institucionalizada se valía de la doméstica y viceversa, no podían estar por separado y es aquí donde el trabajo artesanal se vuelve fundamental, se hace producción a nivel doméstico, se hace a nivel barrio o grupo de residencias y también a nivel institucionalizado y eso lo voy a platicar más adelante. Bueno, esta era la diapositiva en donde quería mostrarles todas estas actividades que están relacionadas con el entorno lacustre, el cual Maricarmen Serrapuche nos dice no solo se trata con el cuerpo acuífero, sino con la planicie y todos los alrededores. ¿Dónde nos vamos a centrar? Bueno, en Jalisco. ¿Qué es lo importante de Jalisco y que creo que es aquí donde hemos perdido la importancia de estudiarlo como un área de zonas lacustres? Aquí en esta área, que es el centro de Jalisco, tenemos los centros, los humedales más grandes de lo que es todo el estado e incluso por la presencia del lago de Chapala, más grandes de México. Pero estos diferentes lagos sufrieron cambios y alteraciones que vamos a ver más adelante, tanto de tipo naturales como antrópicos, por lo que la presencia ya solo se limita al lago de Chapala. Acá lo que vemos es una presa que también ya se hizo un análisis en el SIGA y se confirmó que sí era un lago antiguo, pero va a ser la presencia de toda esta cuenca en donde al no estar presente, los trabajos arqueológicos habían omitido la importancia de esta actividad económica lacustre y por ende no se estudiaba desde ese punto de vista. ¿Qué vamos a tener en esta región? Bueno, de estas tres cuencas, que es la cuenca de Magdalena, la cuenca de Zacualcos Ayula y la de Chapala, vamos a estudiar propiamente en esta, la cuenca de Magdalena, la que tuvo la historia más triste, porque como bien dijo la doctora Margarita, el ser humano desde siempre hemos sido un poco depredadores y este lago nos dio mejor suerte, fue desecado por cuestiones agrícolas, etc. En esta región que les digo, la cuenca de Magdalena, además de tener al principal protagonista natural que es Magdalena, tenemos un volcán, el volcán de Tequila, que todos han de conocer muy bien ese nombre y ese lugar, y acá está el río Lerma Santiago. Vamos a tener tres elementos principales que van a ser parte fundamental para estudiar la economía de este lugar. Mientras que el volcán dio la posibilidad de acceso a más de 54 yacimientos de obsidiana, cada vez que escucho a Rodrigo Esparza le aumenta a uno, entonces ya no sé si estoy actualizada, 54 yacimientos de los cuales la mayoría tienen extracción desde época prehispánica. Vamos a tener también la posibilidad de movilidad de artefactos, y eso gracias al Lerma Santiago, tanto hacia el norte como hacia el centro, que ya habíamos visto en otras presentaciones, y la propia existencia del lago. En esta gran zona, como les decía, la geología también muestra la posibilidad, aunque bien platicaba con el doctor Sergué, y esto todavía no, según sé, no está comprobado, el gran lago de Jalisco, pero en un ejercicio que me ayudó a hacer Alejandro Terrazas con elevaciones, vemos que sí hay una posibilidad de que estas cuencas en una época muy antigua hayan estado conectadas. Fue a través de los escurrimientos y demás que fueron separándose a formar estas tres cuencas, y bueno, luego el ser humano terminó al final ya con todo. Esta relación con los cuerpos acuíferos lo vemos en toda la región, son piezas de área de Sayula y también de la región, vemos representaciones de Tlaloc, uso, agujas para tejer posiblemente, etnográficamente las correlacionamos con presas, con redes, representación iconográfica de diferentes faunas que habitó el lugar, que está relacionada también con los cuerpos lacustres. Bueno, ya hicimos un acercamiento propiamente a lo que es nuestra cuenca de Magdalena, hay que poner atención de lo que voy a estar hablando en este momento, va a ser este pequeño volcán sinerítico y este yacimiento que se llama La Joya y por supuesto el pueblo actual, San Juanito de Escobedo, Jalisco. Así es como se ve la huella fósil de este, que debió de haber sido un paraíso ese lugar, así es como vemos la huella fósil actual y aquí tenemos nuestra isla protagonista ahora de esta investigación y por acá en la parte norte hay otra pequeña isla, aquí una península en donde también hay actividad prehispánica muy interesante de la que ya hablaremos después. ¿Quiénes nos han hablado de la presencia de este lago? Bueno, las fuentes etnohistóricas que ojo, aquí voy a hacer un paréntesis, son pocas porque resulta que no fue hasta 1738 que la Nueva España soltó la región. Pocas investigaciones se han hecho desde el punto de vista histórico, ahora es parte del proyecto la doctora Teresa Rojas y vamos a darnos a la tarea de buscar aquí en el archivo de la Nueva España que está aquí en la Ciudad de México porque allá en Jalisco se tomaba como la Nueva Galicia. La Nueva Galicia cubrió la parte occidental, pero qué casualidad que la Nueva España no soltó este lago, es ahí donde hacemos un nuevo cuestionamiento. Nos hablan de algunos de los materiales y actividades que vemos y qué encontramos en los diferentes sitios arqueológicos. Y vaya que esto tuve que estarlo rescatando porque eran materiales que en los proyectos arqueológicos como que de ahí no, no está decorado y lo ponían como de ladito. De hecho, la impronta de Petate fue así de no, por favor, déjenme tomarle foto porque era como, ay, eso queja, por qué le interesan esas cosas a ella, ¿no? Y bueno, ¿por qué era? Porque como no está el lago, se perdió la importancia del agua. Entonces, estamos viendo 350 a.C., 350 a.C., improntas de diferentes tejidos y iconografía de Petate, pesas de red. Ya cuando aparece la metalurgia, por ahí del 800, aparece, no, bueno, ya cuando se empieza a desarrollar la metalurgia, por ahí del 800, del 850 a.C., ya también tenemos instrumentos o herramientas, ahora sí, propiamente relacionadas al aprovechamiento lacustre y piedras petáteras. Además de el resultado de los 50 y tantos que les dije, yacimientos de obsidiana. ¿Qué se suma? Nuestra agricultura hidráulica. Esta es una foto tomada por Phil Wegan, aérea, en un vuelo de helicóptero, en donde vemos, él siempre le llamó chinampas, y aquí yo sí digo, hay que tener mucho cuidado porque desde mi punto de vista y también asesorada por la doctora Yoko y la doctora Serrapuche, la chinampa propiamente es una construcción. Acá más bien lo que estamos viendo son campos levantados o un sistema hidráulico de canales que permitía que estos lugares estuvieran completamente irrigados durante todo el año. Bueno, ya estamos acá en nuestra zona de talleres y ahora sí ya vamos a la carnita, a lo que hay aquí. Esta es nuestra bella isla de Atitlán. Y aquí, justo lo que mencionó la doctora Margarita, gracias a sus investigaciones en Santa María del Oro y posteriormente con una colaboración con el SIGA, encontramos justo el fenómeno de lo que nos estaba hablando. Empieza a haber una sequía en el clásico medio, clásico tardío, y para el posclásico mil, hay un mejoramiento del clima, mejora el clima de manera importante y esto se ve reflejado en la inundación. Entonces, así empiezan nuestros primeros análisis y nuestra relación con estas cosas hermosas que todos han presentado, en donde pudimos rescatar los diferentes niveles que tuvo el lago y qué relación tenía con esta isla que va a ser de nuestro interés. Tenemos entonces que en este momento es cuando estuvo más inundado, justo como nos decía la doctora, hasta 1400 después de Cristo, pero en el clásico medio tardío tenemos algo de desecación. Esto es 350 antes de Cristo y una severa desecación en 1500. ¿Qué hay en la isla de Atitlán? Y por qué es importante saber cómo funcionó o cómo estaba el nivel de agua del lago. Bueno, en la isla de Atitlán, aquí podemos ver una gran estructura, se las voy a dibujar con él, en donde está una plataforma, hay dos plataformas laterales. ¿Por qué hago hincapié? En Jalisco y en todo Occidente no tenemos estas hermosas pirámides teotihuacanas o estructuras piramidales teotihuacanas y siempre se habló de que no había monumentalidad. Sin embargo, el tamaño, estas grandes estructuras construidas son horizontales. ¿Y qué sucede? Que las construcciones son, como bien llamó ahorita Tania, construcciones orgánicas que se ponen sobre este gran basamento. Pero lo interesante es aquí cómo formar y rellenar, como decía Tania, toda esta plataforma. Esto que ven aquí es una pequeña capilla que pusieron los españoles cuando llegaron al ver el tamaño, a ver la importancia que tenía este espacio. Pero la realidad es que cuando fueron mis compañeros del IEA dijeron, ¿por qué no excavaste la estructura, Erika? No, yo me fui al área de producción, que es aquí. Aquí tenemos el complejo de la isla, está completamente transformada, está el área pública, está el área de terrazas, que ahorita voy a platicar de ellas, área de habitacional, que le hemos llamado. Y esto que no hemos explorado, ahorita les voy a platicar porque lo descubrimos, que fue también con otra ciencia de la tierra, con otra técnica. En este espacio, cuando llegó Phil Weygan la primera vez, y no sé si siga eso, bueno, esto ya lo platiqué, habitación, pública, ritual y actividades de producción y desecho. Y además, toda esta evidencia de la actividad relacionada con el lago. Piedras petateras, ¿quién sí saben todos qué son el petate? Es totora, así es como, sí, con eso es con lo que tejen las, eran, siempre se dijo coloquialmente que eran camas, pero en realidad se utilizó para mil de cosas, hasta constructivo. También tenemos, en la excavación nos apareció como ofrenda, otro anzuelo, puntas de obsidiana, este es el vidrio volcánico del que he hablado, otra vez pesas de red, y esto que localmente le dicen pateras, que en realidad son ondas, y están relacionadas con la casa de arte. La temporalidad todavía es relativa, estamos trabajando con el laboratorio de radiocarbono 14, para ya, de hecho ya están las muestras, ya nada más falta, este, datarlas, y ya están limpias, vaya, y iniciamos, fíjense en qué época, cuándo, está, esto es a manera, este, relativa, cuando empieza esta desecación, es cuando tenemos las primeras ocupaciones, pero la intensificación del uso de la isla, que es lo que vamos a ver adelante, es cuando el lago permitía, cuando el clima era muchísimo más, este, era un clima mejor. Aquí, bueno, esto es algo sobre la, que ya les comenté, tenemos también evidencia de estas cuevas, que siempre se dijeron, Phil Wagan fue el primero que llegó a este lugar, dijo que eran cuevas rituales, pero yo, ahora a comparación de Guillermo, yo voy a hablar al revés, mientras que la gente dice que son rituales, de dónde tendrían que estar sacando el relleno para estas plataformas, y todos los rellenos son arenosos, ¿por qué tenemos, de qué tipo es esta arena? A lo mejor no me sé todos los términos que ustedes saben, pero sí son cenizas volcánicas, del mismo respiradero volcánico. Entonces, además de que pueden ser rituales, por supuesto, siempre hay que dar agradecimiento, siempre se dio en Mesoamérica agradecimiento, de donde se podía obtener un recurso, no quiero descartar la idea de que vayan a hacer para extracción de arena. Tenemos, bueno, esta área habitacional, y esta es hora, perdón por haberme adelantado en otras diapositivas. Aquí es un yacimiento de gran material de lítica, de obsidiana, de vidrio volcánico, que cuando por primera vez llegó Phil Wagan y Spence, dijeron inmediatamente, es un área de taller de obsidiana. Sin embargo, aquí lo que estaba muy interesante es que luego llegó otro arqueólogo, Bigman, y me dijo, ay no, eso es un tiradero. Al final de cuentas, yo no sabía si iba a estar excavando un tiradero o un taller, pero dije, bueno, pues vamos a la basura, no importa. Me fui para allá, hicimos el recorrido, seis hectáreas de extensión, tiene esta mancha de puros instrumentos de obsidiana. Hicimos un recorrido, aquí vemos, son dos metros de deposición, quiere decir que había un trabajo constante de láminas, de derivados de obsidiana. Tenemos piezas de derivados de núcleo, así es como le llamamos, todas son monofaciales, entre cuchillos, navajillas, puntas, raspadores. Desde que hicimos el recorrido, hicimos una retícula virtual, porque eran seis hectáreas, en donde recolectamos cada diez metros de manera sistemática, y así fue que empezamos a detectar que las formas estaban muy, muy, muy bien realizadas, y aventamos la hipótesis de que tenían huellas, de que fueron utilizadas. Bueno, siempre fue una duda con la que me quedé en la tesis, y después, ahorita les platicaré. Según yo, desde puro análisis macroscópico, eran 5,707 piezas las que tenían uso de la muestra recuperada, en total se recuperaron 14,027, algo así, o 0,7. ¿Qué hicimos con el GIS y con esta retícula virtual? Pues bueno, pudimos detectar la distribución de estos materiales, y ahí fue donde encontramos, aquí solo les puse el área donde se emplearon, que las seis hectáreas estaban divididas en dos, la parte norte, en donde teníamos los derivados, y la parte sur, que era donde estaban las piezas, que macroscópicamente nos insinuaban que tuvieron un empleo. Esto nos abrió una nueva pregunta, Juan, el material relacionado al medio lacustre, en un clima como el de Jalisco, no se queda, nunca lo vamos a tener. Entonces, estos contextos maravillosos, en el que ya sacaron una canasta, o un petate, y todo lindo, no va a suceder en Jalisco, y fue aquí donde vino la siguiente pregunta de investigación, que era, si la mancha de piezas, de instrumentos de obsidiana, es de seis hectáreas, con dos metros de deposición, y tienen uso, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué material están aprovechando, para tener esa gran cantidad de piezas? Y bueno, entonces empezamos las excavaciones, estas excavaciones van muy despacio, porque si vamos propiamente de piso a piso, aquí mis niños hermosos me dijeron, maestra, me trajo a barrer. Sí, porque resulta, que pusieron agave, y qué pasa, que el agave, es una agave asia, que desertifica, se perdió todo el suelo fértil, entonces, la evidencia del postclásico, que es donde estamos, está directamente, así, encontramos dos entierros, y cuando los estábamos, este, excavando, de verdad, yo sí dudé, dije, esto no va a ser prehispánico, está muy arriba, bueno, si es prehispánico, no se preocupen, digo, no, no porque tenga, sino más bien, qué miedo excavar, en una zona como esta, sí. Bueno, entonces tuvimos que retirar el agave, se portaron muy amables los tequileros, no se enojaron, y este es el espacio, que les digo, de todas las terrazas que vieron, escogimos una unidad, que le llamamos MA, tiene una estructura de tierra, justo como mencionaba Tania, pero está sobre una gran plataforma, que es la plataforma de la terraza, sobre la cual se preparó un patio, y luego se construyeron esta estructura, y acá que no hemos excavado, que hay otra estructura, en el patio es donde tenemos la mayoría de las actividades productivas, de derivados de obsidiana, mientras que de este lado, tenemos todo lo que es el consumo cotidiano, de los artesanos, el relleno, finalmente en el interior, es arenas, y esto son piedras, que sirvieron para sostener, una construcción orgánica, y lo interesante es el piso, que ahorita les platicaré, hicimos una exploración, también con radar LIDAR, esto nos dio también, otros resultados, lo que les decía, de lugares que no estaban explorados, es porque cuando hicimos, el recorrido de superficie, no los habíamos detectado, hasta que pudimos volar, el LIDAR, este es un LIDAR móvil, que puede portarse, o puede volarse, y lo que facilita, es que además mapea, en el momento en que lo vuelas, esta no es propiamente la isla, pero es importante mencionarla, porque, ¿se acuerdan que les mencioné, que hablábamos de la joya? Bueno, estábamos tratando de explicar, de dónde venía la obsidiana, que estaban utilizando como instrumento, para esta cadena productiva, que aún no hemos determinado, con el vuelo LIDAR, pudimos conocer, los diferentes métodos de extracción, desde trincheras, hasta, este, socavones, y su distribución, también había, este es la, el lugar del, desde donde están extrayendo, este vidrio volcánico, de manera intensiva, y aquí es donde entra, mi querido amigo Guillermo Acosta, que hizo el análisis, de esta, elemental, de obsidiana, de la joya, que era el más cercano, y encontró justamente, que en la isla de Atitlán, había obsidiana, pero era una obsidiana, que elementalmente, no era, posible, para el tipo de derivado, que estaban obteniendo los artesanos, y, determinó, que efectivamente, venían, de la joya, aquí tenemos un comparativo, esta es la obsidiana local, esta, es la obsidiana de la joya, y luego, como para que nos diera envidia, nos puso la de, la de Pachuca, microscopía, para identificación, de huellas de, ay, uso con H, perdón, fue de, este, aquí lo que hicimos, fue, Patricia Pérez Martínez, ella, hace análisis, para determinar, los macro, y micro, los micropulidos, y los microrrestos, y con esto, fue que pudimos detectar, hasta ahorita, lo que llevamos de la muestra, que efectivamente, tenemos un uso, y efectivamente, está relacionado, con, materiales, semiblandos, de fibra, sobre todo, fibras, relacionados al medio lacostre, entonces, ya vamos resolviendo, ahí, este, cuestionamientos, también ya hemos hecho almidones, en esta área, en estas áreas de actividad, que vimos, en la estructura, y hemos encontrado, este, por ejemplo, es un petrograbado, que nos llamó mucho la atención, por la, la morfología, de sus, cúpulas, o pocillos, de aquí, ya pudimos obtener, que tenemos diversos usos, en cada pozo, hay una, hay materiales diversos, por ejemplo, maíz, también, maíz está cocido, y, también hemos visto, amaranto, y mezquite, también, en el polen, esto coincide, con lo que estamos encontrando, en esa, en esa estructura, también tenemos maíz, también tenemos amaranto, y me estoy yendo, un poco más rápido, porque quiero platicarles, cómo lo queremos, aplicar en la sociedad actual, también, ya hicimos análisis, de todo lo que es, el, el piso, el piso, sobre todo, de esta estructura, que excavamos, en donde, separamos ya, carbonatos, fosfatos, carbohidratos, pH, y ácidos grasos, para ver las diferentes actividades, estamos haciendo, lo que les decía, el análisis, de radiocarbono 14, y bueno, los pendientes muchos, con Tamara, vamos a hacer, queremos analizar, el apisonado, de lo que es, este patio, porque yo como hipótesis, tenía que, en realidad, porque, bueno, les voy a platicar la broma, tuve un maestro, que quiero mucho, y que tengo que, que platicar con él muy pronto, que decía, esos arqueólogos, y sus hechos verificados, cómo se les ocurre pensar, que la gente va a vivir, sobre un taller, ni modo que caminaran en zancos, y haciendo etnografía, sabemos que barrían, o aplanaban, por aquí aplanaban, con algo pesado, pues para romper, los instrumentos, y que quedaran, se quedaran adheridos, al piso de ocupación, y con esto, ya pudieran, este, trabajar, ¿no? Entonces, esta fue mi hipótesis, y tomamos una muestra, que queremos trabajar, próximamente, con Tamara, para hacer micro, estratigrafía, y poder determinar, si esto es cierto, si estuvieron manteniendo, diferentes superficies, de lo contrario, con una prueba doméstica, con saliva, a Nick Daniels, me dijo, tiene, tiene aglutinante, quiere decir, que entonces, es un piso, o sea, si es un, es algo constructivo, entonces, esas dos respuestas, son las que queremos tener, y al finalmente, ya para encontrar, qué actividad, está relacionada, con estas, instrumentos de obsidiana, nos fuimos a, lo que es, San Juanito de Escobedo, el cual se caracterizó, por ser los petateros, de San Juan, entonces, nos hablaron, los entrevistamos, y hablamos de, la laguna, qué hacían con la laguna, qué actividades, qué artesanías, y demás, y pues bueno, el tule, era una de las principales, actividades, este es el petate, que realizaban, y, tenemos entonces, una larga data, por lo menos, ya vimos, posiblemente con una, la actividad petatera, sin embargo, sabemos que dentro, de las actividades, lacustres, hay muchísimas más, habrá que recuperar, qué otras actividades, están relacionadas, con este gran espacio, de producción, masivo, en donde están trabajando, artesanos de tiempo completo, en esta economía, institucionalizada, de Mesoamérica, y sigue, alguna vez me preguntaron, yo siempre era bien catastrófica, y decía, ya no hay modo, y a la Custra, en Jalisco, ya se acabó, todo se fue, y una, una doctora, que estaba en una presentación, que yo estaba dando, me dijo, de verdad no, y qué pasa con los canales, sigue habiendo, animales acuáticos, aves, efectivamente, sí, estaba en mis ojos, la gente sigue, pescando, la gente sigue, obteniendo algunas aves, para consumo, o para lúdico, entonces, la vida lacustre, en los grandes canales, que siguen desecando el lago, y en un pequeño lago, que se conecta, que sirve para riego, que es a donde mandan, el agua, que están, este, drenando, entonces, el objetivo ahora, y es en un proyecto, que acabamos de construir, Teresa Rojas, Eduardo Williams, y yo, estamos, queremos hacer un proyecto, tres años, de tener toda la lista, de actividades lacustres, desde la etnohistoria, desde la arqueología, y desde la etnografía, con el uso, de técnicas, de la tierra, que nos van a permitir, identificarlas, para ver, cuáles podemos restituir, ya no de manera, económica, como una economía principal, pero sí, como una economía, este, complementaria, para lo cual, ya empezamos a hacer, talleres con la gente, y la gente está, muy contenta, y ya, se vuelven a decir, petateros, porque antes, les daba pena, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, doctora Erika, alguna pregunta, alguna pregunta, del público. Gracias, hola, buenas tardes, primero que nada, muchas felicidades, por su conferencia, la verdad es que, sí, me gustó mucho, y, este, respecto al mapa, que presentó, para saber la distribución, respecto a los objetos, que se encontró, en el área de estudio, bueno, me llamó la atención, el mapa de calor, que se generó, en el sistema de información geográfica, de verdad, no sabré decirle, cuál, bueno, no puse, como si usó, argis o kuhis, pero lo que aquí quiero, lo que me llamó la atención, es como cuántos objetos, se encontró, para poder realizar, este mapa. En total, en total tomamos 14 mil instrumentos, e hicimos una retícula, que, donde retomaba, bueno, retícula virtual, en donde tomábamos muestra, cada 10 metros, en total fueron 450 bolsas, de materiales, llenas a la mitad, no lo hicimos con peso, sé que debió de haber sido, más, a lo mejor, más estricta, en la toma de la muestra, pero nos basamos, en la mitad de la bolsa, en ese punto, y en total fueron 14 mil muestras, entre más pequeños veías, era menos la cantidad, de materiales, donde aparecen, los de uso, muy intensificados, más bien, donde se acumulan muchos, eran casi 5 mil. Ahora me llamó más la atención, con lo que me comentas, las 14 mil muestras, entonces, me imagino, que los georreferenció, pero, si pasó todo, los convertió en shape, y los pasó al software, y si, no se saturó, en dado caso. No, fue un trabajo, Armando Trujillo, fue el que lo realizó, estoy hablando a su nombre, de hecho, ahí lo mencioné, pero, este, la realidad, es que fue primero, yo le armé todo el Excel, con el conteo, y de hecho, en el Excel, ya teníamos el análisis tecnológico, y el análisis morfológico, entonces, le pasé todo eso, y él escogió ciertas variables, sobre todo, los morfológicos, y los tecnológicos, que hablaran de una, de la cadena operativa, y así fue como pudo, reconocerlos. Ok, y nada, ya por último, bueno, vi que mencionas la parte de la tecnología, ¿qué tipo, o cuál es el modelo de drone que usaron, y como cuánto tiempo le llevó a realizar todo el levantamiento? El tiempo fue, ¿cuánto fue, este, Alejandro, que como tres, cuatro días, y del modelo exactamente, no me lo sé, pero te lo voy a deber, porque ese está en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y el que lo maneja es Gerardo Gutiérrez, solo sé que es móvil, pero así que yo te pueda decir exactamente cuál, no, no, no sé, pero sí te lo debo, y ahorita me das tu correo y te lo paso. Muchas gracias, felicidades. ¿Alguna otra pregunta? Erika, nos presentaste tantas cosas que, ni sé cuál de las preguntas sugeridas es coger, pero me limito a una. Nos mostraste los mapas de configuración del lago, para diferentes etapas históricas, precisamente etapas de tu interés arqueológico. ¿Con qué evidencias se reconstruyeron los límites del lago, para varias etapas? Se tomaron en total 15 muestras, y fue a partir, en áreas estratégicas, desde la parte norte, la parte sur, la parte central, los extremos, para poder identificar qué tanto pudo haber aumentado o no. Fueron 15 nucleaciones, fueron nucleaciones. ¿No buscaron elementos de geomorfología costera? Se basaron en propiamente lo que, la misma huella fósil, que en los mapas actuales, deja claro el lago. Hay algo importante que mencionar, en la parte norte y en la parte sur, sigue habiendo un espejo cada vez que llueve, y también esto ayudó un poco a limitarla. ¿Qué es esa, doctor? ¿La respuesta? Tenemos una pregunta por Zoom, me parece. William Posada. Sí. Sí. Pues, felicitaciones por la investigación, que veo muy interesante, muy completa. Me llamó mucho la atención, que se habla de... ¿Sí me escuchan? Sí. Me llamó mucho la atención, lo de los campos elevados, porque en México se suele hablar más de las chinampas, y siempre es el tema de las chinampas, pero mostraste unas fotografías de unos campos elevados, que yo quisiera saber si han avanzado en esas investigaciones, y si están asociados también con la actividad agrícola. Sí, están relacionados con la actividad agrícola, el trabajo lo hizo Glenn Stewart, lo puede revisar, es una tesis de doctorado. Efectivamente, lo que mencionas de las chinampas, creo que ha sucedido un poco con este término también de usar el pirámide. Se ha vuelto coloquial dentro del gremio hablar de un sistema hidráulico y de hacer mención de chinampas. En realidad, para hablar en una chinampa estrictamente del centro de México, es un sistema constructivo en el cual tendríamos que tener incluso los mismos materiales faunísticos, cosa que no sucede. Así que la realidad es que son agricultura hidráulica, que sí, campos levantados, sí hay actividad agrícola, de hecho, se intensifica según la tesis de Stewart en el 850 después de Cristo, aparece desde el 400 después de Cristo, y digo, desde el 450 después de Cristo más o menos, y hay amaranto, y era amaranto y maíz. Muchas gracias. Hola, Erika. Creo que William precisamente te acaba de preguntar, porque no sé si tú alcanzaste a ver la presentación que él tenía ayer sobre el Urabá, donde mencionaba estos campos elevados, pero precisamente no hay presencia de agricultura, y pues en Colombia nosotros tenemos como los llamamos camellones, que son como estos campos elevados que evidentemente pues nunca, nunca los hemos como interpretado de alguna forma, de que tienen un trabajo especial, sino que la gente aprovecha el recurso, el agua se inunda, el agua hace todo el proceso pues de modificación, entonces sí me llamó mucho la atención, y cuando William intervenió precisamente fue por eso, porque los campos que nosotros generalmente vemos son eso, esa saturación de agua que se forma por el relieve, que la gente aprovecha, y creo entender que es lo mismo que está pasando acá. No, aquí sí son agrícolas. Ok, sí lo modificaron. Sí, o sea, sí, sí, claro, fue modificado, hay canales principales, hay todo un sistema de canalización, y, y si hay, en cada campo hay actividad agrícola, bueno, o sea, analizo uno, hablar de cada campo sería, este, exagerar de mi parte, pero sí analizo uno, y si hay carga agrícola intensiva, de hecho. Ok, igual, pues me imagino que nosotros también, en algún momento las actividades estaban ahí planteadas, pero, estamos replanteando esa información también por las evidencias, de que no se están encontrando ese tipo de plantas, entonces sí es un componente diferente. Perfecto, estaría bien, en esa área, la isla está muy a la parte sur de la cuenca, esa foto, es una foto del norte, en la isla había actividad agrícola, pero era más de terraza y de milpa, y de cuamil, vaya, pero, este, es, esas en particular, hasta ahorita todavía no lo usan, digo, el proyecto se llama Dinámicas Económicas en la Cuenca de Magdalena, así que, ahí me entierran, por favor. Puedes ir a Colombia a comparar igual. Gracias, pues, pues muchas gracias, doctora Erika. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.